El Ayuntamiento de Madrid aprueba de forma definitiva el plan para reformar el Santiago Bernabéu. El nuevo estadio del Real Madrid tendrá una cubierta abatible y podrá albergar zonas comerciales o un hotel. Tras la anulación por los tribunales del proyecto de 2012, en el nuevo plan se ordenan en total 90.000 metros cuadrados de los alrededores del Santiago Bernabéu. El club costeará los 13 millones de euros de la remodelación de 37.000 metros cuadrados de espacio público. El estadio tendrá 12 metros más de altura para poder instalar la cubierta retráctil, que actuará como barrera de protección acústica y lumínica. También se rediseñarán las gradas, se ampliará el museo del club y se mejorará la accesibilidad y los sistemas de evacuación. El proyecto, que no conllevará un aumento de la edificabilidad, incluye la demolición del centro comercial La Esquina del Bernabéu y la creación en su lugar de un área ajardinada de casi 6.000 metros cuadrados de uso público, pero titularidad privada. El espacio, situado entre el Paseo de la Castellana y la fachada oeste del estadio, actualmente destinado a aparcamiento, se convertirá en una plaza pública de uso peatonal. Se espera que las obras, que costarán al club unos 400 millones de euros, comiencen en breve. Los trabajos se prolongarán durante 2018 y 2019, al realizarse únicamente fuera de la temporada futbolística.